Esta escuela que fue hecha por una plumalía que se le pidió al emprendedor, hoy está siendo inaugurada e incorporada a la red de escuelas provinciales. El día que hacíamos el inicio, perdón, y no me quiero olvidar de Edgar Casadey, que como funcionario del gobierno provincial hizo un esfuerzo anodado para que esto se pudiera inaugurar en tiempo y en forma. A todos los padres, a todos, de los distintos grupos que han venido a trabajar, el esfuerzo que ha volcado para que la escuela y los padres colaboren. Dicho esto, yo decía el otro día cuando inauguramos el ciclo lectivo que la escuela es el edificio, pero para que la escuela tenga identidad le tenemos que dar un alma, y esa alma se la da desde la directora hasta el niño más pequeño, desde la cooperadora hasta el padre que puede trabajar desde la casa. Vivimos tiempos donde la virulencia está en la puerta de cada domicilio. Cosas que antes no pasaban, hoy pasan. Y si nosotros, nuestros niños, no tienen modelo, no hay demasiado modelo y ejemplo en que podamos referenciar a nuestros jóvenes ni a nuestros niños. Encima, si nosotros no tiramos todo del mismo carro y vamos hacia adelante, lo mal que podemos hacer es dejarles malos o ejemplos distorsionados a nuestros chicos. Hay que crear la comunidad con amor, no importa las discusiones, hay que tenerle respeto a las discusiones, porque las discusiones, si uno tiene la capacidad de poder escuchar al otro, creo que pueden salir las grandes ideas y el avance a donde quisiéramos llegar. En pocos días más vamos a estar inaugurando nuevos jardines y ya les comuniqué, empezamos la construcción de un nuevo jardín que va a estar terminado para enero, en lo que sería Tierra de Suez y Júbos. Pero gracias a Miguel, Rondán hace seis años atrás empezaba a padecer el síndrome de la falta de aulas, de banco en las aulas. Hubo salones en Rondán que tenían hasta 45 chicos. En menos de un año vamos a estar inaugurando con vos tres escuelas y el inicio de una cuarta. Y esto hace que hoy tengamos un gran respiro para planificar con todo el equipo de educación del ministerio, con esas que ya están trabajando, con el equipo de la municipalidad, para que la educación en Rondán esté garantizada para todos. Y que permite nuevas posibilidades para todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Sabemos que la educación es el camino, es el camino para mejorar muchísimas cosas. Y es nuestra responsabilidad garantizarla, articulando con los gobiernos municipales, con otros gobiernos locales, trabajando en conjunto para que esto pueda lograrse. Que todos los chicos estén en la escuela no es una quimera, es una posibilidad concreta y en Santa Fe lo estamos demostrando. Y que estén además con calidad educativa es otro plus que estamos demostrando desde Santa Fe. Que están todos los chicos incluidos y mejorando en cada evaluación su calidad educativa. Es una inversión muy grande en cargos que ha hecho el gobierno provincial este año. Más de 100 cargos de nivel inicial, más de 100 cargos para el nivel de discapacidad, más de 100 cargos de la escuela. Y también para el nivel especial, más de 100 cargos de la escuela. Todas estas cosas realmente nos están permitiendo demostrar otros resultados. Resultados que destacan a Santa Fe por sobre la media nacional. Y como tenemos que seguir creciendo, vamos a traer también un cargo de educación física a partir de ahora para que los chicos tengan todas y todas las posibilidades de desarrollar la escolarización y las especialidades como también la asesor. Y por supuesto, lo merece este esfuerzo. Gracias a todos. Todo esto es parte del entramado educativo de nuestra provincia que, como decía Claudia, nuestra ministra, nos está dando muy buenos resultados. Nos está dando datos muy alentadores. No solamente en términos de inclusión educativa. Casi todos los niños y niñas en edad de desarrollar la escuela primaria la están cumpliendo, están cumpliendo con ese objetivo. Tenemos una tasa de escolaridad que está cercana al 98.5%. Es decir, prácticamente todos los niños de la provincia están cumpliendo con ese requisito básico que es la educación primaria. En la educación secundaria venimos avanzando a pasos agigantados con el programa Vuelvo a Estudiar, que nos ha permitido incorporar más de 15.000 jóvenes, reincorporarlos en realidad al sistema educativo, abriendo nuevas escuelas, nuevas especialidades, nuevas posibilidades para que todos perdieran el eje secundario. O sea que los avances en términos de inclusión, en términos de calidad educativa en las pruebas nacionales, en términos de mejoramiento de la infraestructura escolar con una inversión también inédita de más de 1.300 millones para este año que nos permite intervenir en más de 2.100 escuelas en todo el territorio, que nos permite la construcción de más de 120 nuevas escuelas, de nuevas aulas. Bueno, todo esto tiene que ver con un proyecto educativo. Quizás ninguna inversión pública, ningún proyecto de un gobierno pueda tener tanta trascendencia, tanto impacto en el futuro como lo que hagamos en materia de educación. Por eso lo hemos puesto, lo hemos planteado como uno de los ejes centrales, fundamentales de nuestra política de trabajo y de gobierno y de gestión. Sí, todas las obras son lindas, pero ninguna mejor que la escuela, que las obras de la educación. En este caso en un barrio, de los nuevos barrios de la ciudad de Roldán, muchas familias jóvenes, muchas familias que han venido desde Rosario o desde otras localidades a buscar un futuro en este lugar. Y obviamente la necesidad de la educación pública, de estar allí donde se necesita. Hemos habilitado este hermoso edificio que había sido parte de un convenio entre la municipalidad y la empresa desarrolladora. y ahora llenándolo de docentes y de niños y de toda la vida que tiene que tener una escuela. En cuanto a la obra que se va a licitar ahora en Roldán, ¿de cuánto va a ser la inversión se estima? Creo que está arriba de los 20 millones de pesos, pero bueno, vamos a ver la apertura de los sobres y las ofertas de las empresas. Es una obra importante, un acceso vial que le va a permitir transitabilidad a estos barrios. Son barrios que a veces nacen con muy buena predisposición, con muy buena voluntad, pero después a la hora de que la gente viene a vivir empiezan a notarse las cosas que faltan. La escuela, el acceso, bueno, seguramente otras demandas que los vecinos me han hecho llegar. Pero bueno, el gobierno está para eso, para tratar de resolver los problemas y de buscar soluciones.